¡Hola! ¿Cómo están? Te saluda el profesor Enrique Heredia de los Colegios Ciencias y Humanidades. Como sabrás, este año conmemoramos 200 años de independencia, es decir, el Bicentenario. Pero, ¿recién en 1821 buscamos la independencia? ¿No habrán existido episodios relevantes antes de esa fecha? Y la respuesta es si los hubo. Mi misión en los próximos minutos es que conozcas a uno de los personajes más importantes. Me estoy refiriendo a Francisco Antonio de Celo. ¿No lo conoces? Pues engánchate en los próximos minutos y aprendamos un poquito más de él. Francisco de Cela nació un 24 de julio de 1768. Durante sus primeros años estuvo viviendo aquí en Lima. Años más tarde va a viajar a Tacna, donde va a conocer a su futura esposa María Natividad de Siles, con la que llegó a tener incluso nueve hijos. Al personaje de hoy nosotros lo podemos llamar criollo, ya que su madre había nacido en el Callao y su padre tenía origen español. Justamente su padre cumplía la labor de ser un funcionario público, ya que él era balanzario. Ser balanzario era un puesto muy importante en la economía virreinal, ya que el trabajo consistía en fundir la plata que llegaba desde los centros mineros para convertirlo en barras y así ser enviados a las cajas reales. Este trabajo era hereditario, por lo que a la muerte de su padre en 1793 era de suponer que Francisco Antonio de Cela seguiría con el mismo oficio. Y es justamente cuando ya se desempeña como balanzario que va a tener algunos incidentes con el alcalde de Tacna. Por ejemplo, se dice que una vez Francisco de Cela estaba deambulando a altas horas de la noche, cosa que estaba prohibido en el sur del país y tuvo un altercado. Otro incidente nos narra que uno de sus siervos fue detenido. Todos estos hechos que te estoy contando van a incentivar ese espíritu de lucha que va a tener nuestro patriota Francisco de Cela. Desde 1810, la Junta de Gobierno de Buenos Aires ya se estaba sublevando al mando del abogado Castelli. Castelli buscaba el apoyo de ciudades peruanas que se sumen a la gesta de la independencia. ¿Y sabes cuál fue la primera ciudad que se unió? Sí, Tacna. Obviamente liderada por Cela. No es de extrañar que un 20 de junio de 1811, un grupo de personas asaltaran el cuartel general de Infantería, llegando a capturar al jefe militar Francisco Navarro. Sin embargo, días más tarde las noticias no eran nada alentadoras. Las tropas argentinas estaban siendo derrotadas por Goyeneche en la batalla de Guaqui, generando la debilidad del sur de nuestro país. Francisco de Cela será enviado a una prisión en Lima, pero ante la peligrosidad que decían los realistas de este señor, será enviado luego a Panamá, donde años más tarde perderá la vida. El mito popular nos dice que Francisco de Cela fallece un 28 de julio de 1821. ¿Escuchaste? El mismo día que San Martín proclamó la independencia. Pero déjame decirte que esto no ha sido corroborado por los historiadores, por lo que vamos a seguir diciendo que este es un mito popular. Aunque este levantamiento haya durado tan solo cuatro días, marcó un antes y un después en las rebeliones criollas. Tanto así que lleva el rótulo de ser el primer grito de libertad en la ciudad de Tarna. Francisco Antonio de Cela no llegó a consumar su obra, no llegó a conseguir la independencia del país, pero crea que sí que ha habido un acusamiento del siglo XIX y XXX y XXX. Ya está en nosotros, profesores, estudiantes, amantes de la historia, público en general, recordar las hazañas de este patriota, como diría el propio Francisco Antonio de Cela, a cargar y adelante. ¡Viva el Perú!